Soy un viajero de paso, un soñador que va por este mundo Yo te amaré aunque sea un fracaso Trátame bien aunque yo sea un vagabundo Soy lo que tú no esperabas Una fiesta a las seis de la mañana Una canción de amor desesperada Una ilusión que entró por tu ventana Yo te regalaré el claro de la luna Yo no tengo fortuna Solo te tengo a ti Toma mi corazón Bohemio enamorado Que el destino ha marcado para ti Muchos caminos anduve El tiempo de mi vida fue buscarte Crucé los siete mares para hallarte Solo por ti Un día me detuve Pero si todo termina Verás caer mi vida en un vacío Me olvidarás Pues sé que te lastima Pero tu amor Por siempre será mío Yo te regalaré El claro de la luna Yo no tengo fortuna Solo te tengo a ti Toma mi corazón Toma mi corazón Bohemio enamorado Que el destino ha marcado Para ti Toma mi corazón Bohemio enamorado Que el destino ha marcado Para ti Yo te regalaré El claro de la luna Yo no tengo fortuna Yo no tengo fortuna Solo te tengo a ti Toma mi corazón Bohemio enamorado Que el destino ha marcado Para ti Toma mi corazón Toma mi corazón Bohemio enamorado Que el destino ha marcado Para ti Para ti Toma mi corazón Toma mi corazón